Bueno, el domingo pasado y el domingo antepasado tuvimos predicaciones sumamente guiadas por el Señor como todos los domingos, pero particularmente a mí el Señor me habló muchísimo. Y el domingo antepasado nuestro pastor Jairo nos compartió acerca de los enemigos del poder de la visión, ¿se acuerdan? Que son el desánimo y las preocupaciones, que el desánimo y las preocupaciones son enemigos del poder de la visión, van en contra de la visión, van en contra de la esperanza, van en contra del encargo que Dios puso sobre tu vida de forma individual, pero también en contra del encargo que Dios puso como familia, siendo una familia compasiva imitando a Jesús. Entonces, el desánimo y la preocupación son fruto de que hoy en día tenemos una sociedad espiritualmente antagonista, una sociedad que se opone ante los principios bíblicos del reino de Dios. Y sin duda alguna esa palabra fue importante para mí porque muchas veces nosotros al desánimo y la preocupación, cuando ponemos oído a ello, los escombros empiezan a crecer y la visión se empieza a nublar. Y cuando se nubla la visión, muchas veces en nosotros empiezan a crecer raíces de amargura, raíces de rencor, raíces de enojo, porque nos damos cuenta de que no estamos avanzando. Y cuando no estamos avanzando empezamos a extraviarnos y empezamos a tratar de buscar culpables, responsables, y al final del día terminamos angustiados. Entonces, nuestro pastor citó en Nehemias 4, del 3 al 15, y dice así. La palabra hoy día es avanzando en las obras de antemano para alcanzar la visión. Y dice así la palabra en Nehemias 4, del 3 al 15. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Dice la palabra, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que no, que conocíamos, perdón, sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y nuestro pastor nos enseñó seis principios. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar con valentía y determinación. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar con convicción y fe en Dios. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar recordando continuamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar tomando el gobierno soberano de Dios sobre nuestras vidas. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar con violencia espiritual. El desánimo y la preocupación se deben enfrentar amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y él nos enseñaba y nos decía, hay que ponerse en la pelea, ¿cierto? Hay que levantarse, si es necesario ponerse en la brecha, nos ponemos en la brecha y decimos no más malas noticias que vengan a atormentarnos. La visión que Dios te dio es que Dios te la dio, nadie te la puede quitar. Es algo que Dios puso en tu corazón. Y eso que Dios puso en tu corazón, nadie puede venir a amedrentarte por cumplir en ella o por caminar en ella. Y él nos enseñó y decía, peleen, peleen por sus hijos, por sus hijas, ¿cierto? Por sus hermanos, por sus hermanas, por sus esposas, esposos, por su familia. Peleen, peleen la buena batalla. Levántense temprano, pónganse en la brecha, avancen. Y sin lugar a dudas, Dios hizo algo el domingo pasado y el antepasado. Porque nos reunimos, nos pusimos en la brecha. El Señor oyó nuestro glamo, el Señor nos puso a nuestro favor. Y el pueblo de Israel con Nehemias, ellos estaban reconstruyendo esas murallas. Y al momento que ellos se ponen en la brecha, el momento que ellos se juntan en familias, el momento que ellos eligen poner su confianza en el Señor y no tener miedo, los pueblos enemigos se enteran y frustradamente se arrancan y ellos vuelven a sus labores. Y acá hay dos versículos que el Señor confrontó mi corazón. Y algo que a mí en ese momento, por ciertas incunstancias, me sentía así. Hice la palabra en Nehemias 4.10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y el pueblo de Israel estaba ahí, ¿cierto? Construyendo. Pero empezaron a desfallecer, se empezaron a cansar. A medida que pasaba el tiempo, se dan cuenta que los escombros eran muchos. Se dan cuenta que había mucho por hacer, mucho trabajo por concretar, muchas áreas por cual cumplir, otras que se atrasaban del tiempo que debían hacerlo. Y así nos íbamos dilatando la cosa y dilatando la cosa y partimos este año, no sé, con un proyecto o un anhelo o un sueño y resulta que estamos ya terminando casi el año y aún no vemos ese avance, no vemos ese proyecto concretado, ese sueño cumplido. Y los cargadores se desfallecen. Es un tiempo que transcurre en donde nosotros empezamos a titubear en el Señor, empezamos a titubear en que el fiel es el que hizo la promesa. Y los escombros son muchos. No vamos a poder reconstruir las murallas. Los escombros son todas las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Son las condiciones de borde del sistema. Son las condiciones que rigen el contexto en el cual tú te desenvuelves. Esos son los escombros. Entonces, él nos enseñó y decía, son muchos los escombros. Y el domingo pasado, después de que nuestro pastor Pepe compartió, él terminó diciendo, muchas veces esos escombros nos hacen sacar la mirada de Jesús. Muchas veces esos escombros nos hacen mirar los escombros mucho más atentos a los escombros que a Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, entonces nuestra humanidad empieza a generar coletazos. Nuestro carácter empieza a no ser correcto, se nos acaba la paciencia, nos volvemos enojones, empezamos a estar frustrados, angustiados. Proverbios 13.2 se dice, La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y hay una esperanza, pero cuando se demora empezamos a desfallecer y empieza a ocurrir un tormento en el corazón. Entonces, empezamos a despertar angustiados cada mañana, afligidos, cansados. Muchas veces estamos disfrutando con la familia y vienen pensamientos que nos atormentan y nos roban la paz. Muchas veces estamos pasándolo bien y Satanás susurra la condición que estamos y se acabó el pasarlo bien. Y es más, empieza el enojo y uno empieza a tener un mal carácter. Yo creo, a mí me ha pasado, no sé si usted. Pero sin lugar a dudas, cuando esto pasa, quiere decir que capaz que no estamos teniendo la mirada correcta de la situación. Capaz que no estamos mirando correctamente al Maestro. Muchas veces cuando nosotros nos fijamos en los escombros, familia, nos hacemos esclavos del urgente y dejamos de lado lo importante. Y eso importante es Cristo. Muchas veces dejamos de lado lo importante y corremos por lo urgente, por lo que era para ayer, por lo que tenemos que enviar. Pero nuestra mirada empieza a sacarse de Cristo. Y eso es una crónica de una muerte anunciada. Muchas veces por no tener la mirada en Cristo, no disfrutamos el proceso, no disfrutamos el propósito, no disfrutamos el día a día, no nos alegramos en el día a día, no nos regocijamos en el día a día. Porque siempre hay un objetivo y ese objetivo, al no poner la mirada en Cristo, nos empieza a poner angustiados. Pero nosotros tenemos que jugar este partido sabiendo que Dios ya ganó por goleada. Nosotros tenemos que jugar este partido que el Señor ya venció, ya ganó. La palabra en Timoteo, en 2 Timoteo 1 Dios dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Él abolió la muerte. Él nos hizo vencedores. Él nos hizo goleadores. Él reconcilió todas las cosas en Él. Están todas las cosas reconciliadas. Él nuevamente puso en nosotros, invirtió ese aceite desde la barba de Aarón y recayó sobre nosotros. Y la sangre nos purificó y nos limpió. Y somos nueva criatura y somos vencedores. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sin lugar a dudas, muchas veces no vivimos en esa verdad porque ponemos la mirada de los escombros antes que en Cristo. Por eso está el domingo antepasado y el pasado de levantarse y pelear, de ponerse la ropa de lucha y avanzar. Sin lugar a dudas, el Señor se movió a nuestro favor. Y sin lugar a dudas, Nehemias con el pueblo, cuando hicieron ese acto de unirse en familia, de ponerse en la brecha y los enemigos arrancaron, sin lugar a dudas, de ese momento, cambió la actitud del pueblo israelí. Cambió su actitud. Y el Señor eso hizo con nosotros. Él cambió la actitud el domingo pasado y el antepasado de nosotros. Él cambió nuestro corazón. Empezamos a mirar como ahora vamos a avanzar, ahora vamos a pelear, ahora vamos a conquistar. Pero hay tres puntos importantes que después de ese acto de levantarse firmemente, el pueblo israelí cumplió. Y eso es algo que el Señor me mostró primeramente a mí, confrontándome y que yo creo que es importante que nosotros también lo adoptemos en nuestra vida. Hay tres puntos importantes para llegar a la visión viviendo en las obras de antemano que Dios preparó para ti. Y vamos a ir a la palabra. Dice así, en Nehemias 4, el 14 al 15, todos terminando el versículo que nuestro pastor recitó el domingo antepasado. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. Yo había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Amén. Después de que ellos tomaron una actitud de decir vamos a vencer, vamos a ponernos en la brecha, vamos a avanzar, hubieron tres puntos importantes que Nehemiah se hizo. Primero, cada uno volvió a su trabajo, cada uno volvió a su encargo, cada uno tenía una función. Segundo, mientras contribuían los muros, una mano tenían la pala para construir y con otra mano tenían la espada. Y tercero, cuando sonaba la trompeta, ellos debían cerrar filas y el Señor pelearía por ellos. Así que hay tres puntos importantes que me gustaría mencionar. El primero, andamos en la obra de antemano de la visión cuando cada uno utiliza su don para edificar el cuerpo de Cristo. La palabra dice, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo, cada uno en su función, cada uno en su encargo. A partir de aquel día, del día en que ellos tomaron una visión diferente, la mitad de mi gente trabajaba en la obra mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. La palabra en 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio deber de un mismo espíritu. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, le dio dones. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Lo que hizo Neemías dijo, cada uno vuelva a su trabajo, cada uno en su encargo. Unos tenían que tenerle la labor de estar en la obra, otros tenían que estar armados con unas lanzas, otros tenían que tener en sus manos los escudos, otros tenían que tener en sus manos los arcos, otros las corazas. Cada uno tenía una función en particular en función de su don, en función de sus capacidades, en función de sus talentos, en función de lo que Dios te ha dado, lo que tengas para la mano, con eso, con lo que Dios te ha dado, con eso, es el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, pero cada uno, para lograr y avanzar la visión en esas obras de antemano, debemos cada uno unirnos al cuerpo, somos un solo cuerpo, tomados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, pero ese cuerpo, familia, ese cuerpo tiene que venir, que cada uno tiene una función, los pies no le pueden decir a las manos, no te necesito, ni los ojos a la nariz, no te necesito, cada uno en este lugar es importante, en el cuerpo de Cristo, y para alcanzar la visión, para tú construir tus murallas, tú para tú avanzar, primero tienes que invertir en el cuerpo de Cristo, es por eso que es necesario que avanzar significa invertir en el cuerpo de Cristo, el día de ayer estamos en el año del testimonio, ¿cierto familia? El día de ayer con los jóvenes hicimos una reunión, predicamos acerca de los dones, los dones espirituales, y después de la predicación habían cuatro personas enfermas, había una niña que primera vez que venía que se había luxado a la rodilla, vino con una muleta, había otra joven que vino con un problema en el tobillo, arrastraba su pie, no podía caminar, apenas caminaba, y habían dos jóvenes más que no recuerdo bien lo que ellos tenían, así que hablamos acerca de los dones, así que hicimos el ejercicio de decir utilicemos nuestros dones, que son regalos de Dios a nosotros, dice toda vida y todo en perfecto, diciendo de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay sombra de varianza, así que dijimos son regalos de Dios, así que cada uno hizo eso, lo increíble fue que la chica que estaba con la muleta se le fueron todos los dolores, la niña que venía arrastrando se puso a correr por el salón, sana, había una joven que pasó que no creía en el señor y oraron por ella, se le quitó el con un cuerpo unido cada uno en sus labores, cada uno en sus funciones, lo que Dios te ha dado es necesario para mí, si uno cae el otro lo levanta, si uno desfallece el otro lo levanta, si yo caigo vienen mis hermanos y me levantan, me levantan los brazos, alimentan mi fe y no mis dudas, avanzamos en la visión cuando nosotros elegimos edificar el cuerpo de Cristo, mientras yo elijo edificar el cuerpo de Cristo, entonces en ese momento empiezo a buscar primeramente el reino de Dios y cuando yo busco el reino de Dios en ese momento él empieza a darme todas las cosas por añadidura y todo lo que antes eran cerrojos cerrados empiezan a abrirse no por cuanto yo tengo habilidades sino por cuanto yo estoy poniendo a disposición del cuerpo de Cristo lo que Dios me ha dado hace unos días atrás en la competencia me parece de martes chef salió un camilo que conoció al señor en la iglesia ahora está sirviendo la plantación viña puertogara y él salió el mejor chef de chile sin lugar a dudas sin lugar a dudas su el premio que él recibió el sueño que él concretó en su encargo tiene que ver con lo que él hacía día tras día en servir el cuerpo de Cristo cada bienvenido cuando él puede él viene y sirve la cocina sirviendo edificando el cuerpo de Cristo lo que el señor te dio ahí estuvo y sin lugar a dudas eso fue lo que a él lo hizo vencer y caer como el mejor chef de chile amén eso es esa es la manifestación de la gloria del señor en medio y en cada uno de nosotros pero eso tiene que ver cuando yo conecto mi corazón con la iglesia la palabra dice así en Deuteronomio 26 del 8 al 9 y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel acá en esta tierra que fluye leche y miel es donde Dios te plantó es acá donde tú tienes que poner tus raíces y servir con lo que Dios te ha dado nosotros somos una iglesia en movimiento y esa iglesia en movimiento tiene mucho que hacer acá puse el punto 7 y el punto 8 de la oración dice cada uno con su tarea cada uno volvió a su tarea tenemos reuniones domingos y miércoles disipulados y formación adoración escuela bíblica consejería evangelismo compasión social ministerio de intercesión tan solo una hora el reino aquí dadores de amor equipamiento ministerial multimedia hospitalidad seguridad bienvenida consolidación tenemos un centro médico colegio educa monte alto trabajo con familias no vulnerables futuro comedor solidario dadores de amor futuro centro diálisis ONG y las fundaciones pura vida y velos voluntarios con amor proyecto de nuestro centro de formación técnica y la primera universidad cristiana del sur de chile cada uno que está acá cumple un rol importante y necesario en esta visión cada uno volvió a sus tareas desde aquel día cada uno volvió a su función a lo que Dios te ha dado al regalo que te fue conferido cuando tú recibiste al señor la palabra dice eso dice en primera de corintios 12 el espíritu santo como a él le plació te dio un don te dio habilidades te dio talentos espirituales que tienes que administrar en el cuerpo de Cristo mientras administras en el cuerpo de Cristo entonces el señor empieza a poner torrentes en tierra seca empieza a saber que la voluntad y el favor de Dios está sobre tu vida segundo punto andamos en las obras de antemano de la visión cuando no disociamos o no separamos la reconstrucción o tareas con una relación profunda con su espíritu santo hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura el trabajo familia son las tareas el encargo el servicio en el cuerpo de Cristo reconstruir tus murallas actuar en función de la visión pelear la buena batalla pero la espada y la cintura significa vivir con el cinturón de la verdad y la espada del espíritu santo que es la palabra es decir bebiendo siempre de la fuente de Jesús no podemos disociar cuando avanzamos con fuerza con trabajo con vigor sin en la mano en la espada que es la palabra del Señor una ayuda de Dios una revelación de Dios y viviendo bebiendo de las aguas del espíritu santo viviendo en el neuma de Dios en el fuego de Dios en el viento recio de Dios que nos refrigera que nos levanta que nos capacita que nos anima que hace que las grandes escombros se transformen en langostas no podemos disociar solo obras sin espada y solo espada sin obras la palabra dice así manos solo en la espada y no en la reconstrucción son obras muertas manos solo en las espadas y no en la reconstrucción no en tu tarea son obras muertas Santiago 2 20 al 23 ¿más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿no ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Abraham tenía un encargo tenía una promesa sobre su vida multiplicaré tu descendencia como en las estrellas de los cielos como en la arena del mar pero Abraham tuvo un punto de inflexión su punto de inflexión fue sacrificar a su hijo Isaac su único hijo ¿qué es lo que Dios quería decir? ¿tú me sigues por la promesa de Dios o por el Dios de la promesa? y no podemos disociarlo porque perfectamente Abraham alcanzó la promesa no tan solo porque él tuvo fe sino también porque él se movió y obedeció él actuó él avanzó justicia para alcanzar la promesa de ser padre de multitudes justicia para alcanzar la visión es cuando nosotros tenemos estos dos puntos no podemos disociarlos si no son obras muertas esto no tiene que ver con la salvación la salvación no es por obras es por fe Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte pero lo que habla en esta palabra de Abraham no tiene que ver con tu fe con tu salvación tiene que ver con alcanzar tu promesa tu encargo que la fe sin obras es muerta yo no puedo solamente tener una mirada solamente Dios 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 pero cuando él me pide hacer algo yo no lo hago porque eso es no tener fe y es muerta mi fe según manos solo en la reconstrucción y no en la espada son trapos de inmundicia dice la palabra en Isaías 64 6 todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento manos solo en las tareas familia manos solo en las tareas sin tener las manos en las espadas una relación profunda con Dios son trapos de inmundicia delante de su presencia la palabra en Juan 15 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí por eso dice todos nos marchitamos como hojas no hay fruto no puede germinar el árbol porque no está asociado a la vid a Cristo a la espada a una relación profunda viviendo del río del Espíritu Santo solamente manos en las obras son trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas desfallecemos por los muchos escombros y por no ser entendidos en los tiempos sin lugar a duda esto a mí me representa a mí me representa muchas veces yo solamente manos en la obra en las tareas sábado reunión de jóvenes domingo reunión la semana magíster doctorado construcción pero solamente solamente las tareas son trapos de inmundicia delante del señor pero cuando yo empiezo a tener una búsqueda junto con lo que hago la cosa cambia ¿por qué? porque manos en la reconstrucción y también en la espada significa andar en las obras de antemano y concretar la visión Efesios 2 10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica cada visión cada función que Dios te ha dado son Dios no tan solo te dio la visión sino también te preparó obras de antemano para concretar esa visión y solamente yo puedo caminar por ese camino de esas obras de antemano para concretar la visión cuando yo tengo mi mano en el arado y la otra con la espada porque si saco una y dejo la otra voy a tener obras muertas y saco la otra y dejo la que tenía primeramente voy a tener trapos de inmundicia pero cuando yo tengo la mano en la espada y cuando yo tengo la mano en el arado entonces mis obras son las obras de antemano que Dios preparó para mí para que yo anduviera en ella y mi luz crece y se despunta como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se vuelve perfecto la palabra dice en salmo 1 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará prospera siempre cuando nosotros tenemos el encargo en una mano la pala y en la otra mano la espada significa que todo lo que hagamos va a prosperar no irá bien la palabra dice dile al justo que le irá bien dile al justo que le irá bien que saldrá victorioso cada esfuerzo en pos de la visión no tan solo tiene que ver con conmigo con mi encargo no tan solo tiene que ver con con a quien va a ser beneficiado mi fe porque acá cuando diezmamos cuando ofrendamos cuando servimos acá en esta iglesia esto no tiene que ver solamente con nosotros tiene que ver con los miles que vendrán tiene que ver cuando haya un comedor sitedario y vengan familias vulnerables y se le dé un plato de alimento y se le ore a ellos y hayan sanidades y su vida cambie ese efecto es algo que tú hiciste cuando fuiste fiel cuando fuiste con generosidad cuando también te entregaste a la iglesia en tu don en tus habilidades y pusiste a disposición lo que Dios te dio para edificar el cuerpo de Cristo pero no tan solo tiene que ver con eso va más allá esto es interesante dice así Apocalipsis 19 del 7 al 8 porque han llegado a las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha conseguido que se vista del hino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos cada acción justa en este lugar no tan solo es para hoy día sino también es para la eternidad y el hino fino limpio y resplandeciente cada adorno de lino fino limpio y resplandeciente tiene que ver con tus obras del reino de Dios en el día a día en este tiempo cada actitud de fe cada actitud de avanzar cada actitud de tener tu mano en la pala y la otra en la espada y andar en las obras de antemano son obras justas que glorifican al Padre y cada vez que tú haces eso es un nuevo adorno sobre ese lino fino limpio y resplandeciente cuando vendrá el amado estaremos preparados con un lino limpio fino y resplandeciente pero ese lino estará fino y resplandeciente porque habremos sido guiados por el Señor en hacer obras justas que Él preparó de antemano para nosotros y traeremos gloria y honra a su nombre la palabra en Apocalipsis 14 13 dice entonces oí una voz del cielo que decía escribe dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor si dice el Espíritu y dice así ellos descansarán de sus fatigosas tareas pues sus obras los acompañarán cada vez en el día a día en que nosotros ponemos en práctica el reino de Dios o su justicia cada vez que nosotros caminamos en las obras antemano para concretar la visión y seguimos trabajando reconstruyendo esas murallas cuando nosotros morimos descansamos de esos trabajos de mover esos escombros sin embargo nuestras obras van con nosotros a la presencia del Señor así que cada llanto cada angustia cada tristeza cada esfuerzo cada vigor en tu día a día el fruto de eso subirá la presencia del Señor y descansarás pedirán contigo tus obras descansarás pedirán contigo que tú fuiste un siervo fiel y bueno sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré es por eso familia que es importante tener la mano en la espada y la otra en la pala por último tercer punto andamos en la sobra de antemano de la visión cuando somos prestos a la voz y al mover de Dios por eso en el lugar donde oigan el toque de la trompeta cerremos filas nuestro Dios peleará por nosotros y el toque de la trompeta es paramos a escuchar su voz es quedar en quietud el toque de la trompeta significa cerrar filas significa muchas veces dejar la pala ahí y también la espada el toque de la trompeta significa agruparnos venir cada domingo juntos en familia al toque de la trompeta al toque de la adoración y en ese momento estar en quietud a la voz de Dios cesar y estar en quietud en su presencia el señor Nehemiah le dijo al toque de la trompeta ustedes cerrarán filas y el señor peleará por nosotros el señor irá por nosotros hay momentos donde se cesan los trabajos hay momentos donde se deben cerrar filas hay momentos donde solamente debemos esperar quietos y contemplar al maestro hay momentos donde estamos cada uno en nuestras tareas hay momentos donde nosotros tenemos que estar con una mano en la pala y la otra en la espada pero hay otros momentos donde tenemos que cerrar filas y contemplar al maestro todo lo que hacemos es para estar con el amado todo lo que hacemos es para estar con el maestro hay momentos donde no sabremos qué hacer y sólo de Dios podremos renovar las fuerzas y también la visión y cerrar las filas y ver como Dios vence nuestro gigante si pueden pasar al grupo de oración por favor sin lugar a dudas cuando yo estaba preparando esta palabra cada uno de estos puntos son puntos que el Señor me empezó a confrontar que que son cosas que yo tengo que tomar en mi corazón y avanzar pero este punto en particular yo creo que es algo que va de la mano con con cómo nosotros caminamos cada mañana o cada tarde o cada noche en su presencia mi pregunta esta mañana es ¿hace cuánto dejaste de lado lo urgente y te concentraste en lo importante ¿hace cuánto pusiste tu mirada en Jesús solo en Él y disfrutaste como un niño sin preocupaciones en su regazo ¿hace cuánto escuchaste el sonido de la trompeta y cerraste filas ¿hace cuánto te acercaste a Dios solo por estar con Él sin buscar una bendición ¿hace cuánto te sacaste el calzado de tus pies y expresaste una devoción extrema al Maestro ¿hace cuánto tuviste un tiempo profundo en su presencia apagando las voces de las circunstancias cerrando las filas y viendo solamente y contemplando la hermosura del Maestro ¿hace cuánto dejamos de lado aquellas cotidianidades de la vida y el mucho afán y el mucho esfuerzo y el mucho trabajo y contemplamos solamente su gloria hay momentos donde el Señor y el Rey de Reyes te está llamando pero no para hacer algo sino para estar con Él en la intimidad profunda en la dulzura de su presencia en la relación profunda con el amado con el dulce cantor de Israel hay una palabra interesante Josué 5 del 3 al 15 en este contexto Josué estaba a punto de pelear en este contexto Josué estaba a punto de avanzar y conquistar Jericó en este contexto los soldados estaban preparados la gente estaba motivada iban detrás del Dios vivo y verdadero iban a concretar el encargo y alcanzar sus promesas sin embargo dice así estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señora su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo Josué estaba a punto de vencer a Jericó Josué estaba en un momento un tiempo de guerra pero llegó un momento y se acercó Jesús con su mano en la espada desenvainada Josué se acerque y dice eres de los nuestros eres de los enemigos ¿de quién eres? yo creo que la pregunta Josué era para decirle ¿qué haremos? ¿venceremos o perderemos? ¿irás a nuestro favor o no decirás a nuestro favor? justo viene la guerra capaz que tú vas a pelear junto con nosotros pero él le responde no no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora no este no es un tiempo para para pedirme que yo gane no es un tiempo para para decir previo a la guerra vas a ganar o es un tiempo para decir señora es ahora el momento ungeme con tu presencia para yo vencer no es ese momento no es un momento donde tú eres de acá y ellos son de allá no acá no hay enemigos es un momento donde él le dice quita tus calzados porque el lugar que está pisando es tierra santa es un momento de decir escucha mi voz te estoy llamando te estoy llamando saca la mirada del mucho afán y pon tu mirada en lo importante en lo que nunca te será quitada Marta Marta tan afanada y turbada estás María ha elegido la mejor parte la que nunca le será quitada quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo y vuelvo a preguntar ¿hace cuánto no tenemos un tiempo con el Maestro? ¿hace cuánto no damos un poema al Señor? ¿hace cuánto no le expresamos lo que siente nuestro corazón decirle te amo estoy delante de tu presencia solo por estar contigo no porque necesito hacer cosas o conseguir otras sino porque este es un tiempo para cerrar las filas para dejar de lado el trabajo y concentrarme solamente en el deseado de las naciones en el amado en el dulce cantor de Israel en el Rey de Reyes en el Señor de Señores este es un tiempo familia de quietud un tiempo de decir es momento de buscar de su presencia es momento de contemplar esos ojos de fuego y esos cabellos más blancos que la nieve es momento de vertir nuestro corazón y hacer una devoción extrema al Maestro es momento de sacar nuestros calzados porque Él no es de uno ni de otro Él es el escuadrón del Dios viviente Dios hace salir el sol para buenos y para malos para justos para injustos pero este es un momento donde tú en intimidad profunda con el Amado en una habitación espaciosa en una dulzura de su presencia porque cuando Él está nada más importa cuando Él está en la habitación nada más importa todo pierde sentido todo pierde valor ha sonado la trompeta y en que tú estamos esperando solamente cenar con el Maestro poner nuestro pecho nuestra cabeza en su pecho en su regazo y dejar que Él nos haga cariño y nos dé un abrazo y nos dé un beso y dejemos de pensar en el mucho afán en el mucho hacer en el mucho conquistar sin lugar a dudas Dios está llamándonos a eso te quiero pedir que te pongas de pie por favor cuántos de nosotros hemos dejado de lado lo importante y hemos estado corriendo por lo urgente cuántos de nosotros no hemos conectado nuestro corazón con el Maestro hace días y no hemos bebido de ese río de agua viva que sale de nosotros y cambia ambientes cambia lugares cambia circunstancias Padre queremos tener un tiempo en tu presencia un tiempo solo en ti Jesús en quietud en paz en tranquilidad diciéndote cuánto te amamos cuánto necesitamos de ti amado de nuestra alma amado de nuestro corazón si tú eres uno de ellos de los que has dejado muchas veces de lado lo importante y te has concentrado a lo urgente o has dejado en algún momento decirle Señor te amo tanto y pasar un tiempo de intimidad profundo con Él te pido que tú levantes tu mano como diciendo Señor acá estoy nuevamente acá estoy nuevamente en tu presencia acá estoy nuevamente diciendo Señor yo quiero retomar que mi corazón fluya en ríos de agua viva Señor yo quiero nuevamente concentrarme en el Maestro Señor yo nuevamente quiero concentrarme en el amado en el dulce canto de Israel Señor yo nuevamente quiero estar contigo nuevamente Señor quiero decirte te amo eres lo mejor lo más preciado de mi vida eres lo más lindo lo más justo estoy acá porque te amo porque te necesito porque eres hermoso eres bello tu presencia me transforma tu aroma me cautiva oh amado mío ah si me besaras con los besos de tu boca mejor es tu amor que el vino la fragancia de tus perfumes es placentera tu nombre es bálsamo aromático con razón te ama las doncellas arrastrame en pos de ti date prisa llévame oh rey a tu alcoba regocijémonos y deleitémonos juntos celebraremos tus caricias más que el vino sobra las razones para amarte eso está en cantar ese es el canto de la novia al novio ese tiene que ser nuestro canto sobra las razones para amarte señor llévanos oh rey a tu alcoba date prisa arrastrame en pos de ti señor jesús llévanos más profundo quiero tener una mayor intimidad contigo con el amado